Aquí, como primicia, un anuncio importante, que ya el ayuntamiento había tomado la decisión de la construcción del camino que lleva el vertedero hacia el abierto de Porquero, que eso era un dolor de cabeza, porque cuando caían tres gotas de lluvia, y es una demostración, yo hice reportajes aquí especiales, que mandé a nuestro corresponsal allá, Juan Pablo, y vieron los camiones varados, chivados, se les rompían piezas. En realidad, llegaba un momento en que el camino, diez camiones parados ahí, esperando que entrara uno, había que llevar incluso hasta una pala especial para ayudar a empujarlo, entonces eso producía un retraso. Además de que él habló en ese momento en que existían, de parte del ayuntamiento, unos cuatro camiones que tenía para algunos servicios a los que no se comprometió, pero que la población desconocía, móvil soluciones, porque tenía unas cláusulas específicas de servicio, y qué bueno entonces nosotros, en ese sentido, que vamos a traer a una persona autorizada, que lo es Eric Risse, que está ahora como encargado de esta parte, para que la gente conozca, se acabe la nebulosa, aclaremos todo, de cuáles fueron las condiciones en las que se contrató móvil soluciones, para qué se contrató, y ahí es bueno entonces que la población conozca esto y tenga la oportunidad de escuchar esa versión, y nosotros pues aclarar y servir como aliados para que el servicio de recogida de desperdicios sólidos de la provincia de Duarte, la tercera capital importancia del país, pues se haga de manera efectiva. Le damos la bienvenida a Eric Risse, las buenas noches, primera vez en este tocando el fondo que dirige el doctor Pitágoras Vargas. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, y agradeciendo este espacio. Están vistos en toda la región, venimos aquí y nos ponemos a las órdenes tuyas y de cada uno de tus televidentes, y con todo el respeto, espero responder cada una de tus inquietudes. Como no, lo primero, que es bueno que conozca a la gente, ¿cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se estableció el contrato de ustedes producir la recogida de desperdicios sólidos? Las principales condiciones para que la gente vaya conociendo a qué se comprometió Móvil Soluciones cuando se hizo el contrato, si más nos recuerdan, en el 2016. Así fue, en el 2016 nosotros ganamos la licitación, 5 millones 300 mil pesos es el monto, deduciendo los impuestos, quedan unos 5 millones 30 mil pesos. Pero nosotros nos comprometimos a la recogida de residuos sólidos domésticos. Como muy bien el alcalde, yo estuve viendo tu programa, que regularmente cuando puedo lo veo, pero ese día tuve la suerte de verlo. Qué bueno, gracias. Y vi que el alcalde lo dijo, sin ningún tipo de inconveniente, porque la realidad, eso está plasmado en el contrato. Nosotros tenemos un contrato de recogida de basura doméstica. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted habla de basura doméstica, es bueno que le explique. ¿Qué quiere decir eso a la gente? Quiere decir que eso es basura de hogares. O sea, no incluye escombros, parques, no incluye, ¿qué otras cosas? Restaurantes, bares, industriales, que no están incluidos, hospitalarios, no están incluidos. Y nosotros, regularmente, lo que hemos hecho es darle la mano a la alcaldía, tanto a esta como a la pasada también. Y le damos la asistencia en todo lo que podemos. Ahora, cuando la gente hace acusaciones de que en la cárcel está llena de residuos sólidos, nosotros siempre buscamos la manera de cómo ayudarle a las cárceles, pero no es nuestro compromiso. Esas son de las cosas que nosotros hacemos un paso más allá. O sea, que ustedes hicieron, ustedes hacen eso, ¿verdad? De manera, vamos a decirlo así, solidaria, para que el ayuntamiento no confronte el problema. Por el compromiso de ustedes fue recoger, pues, la basura que destinan los hogares, las diferentes residencias en San Francisco de Macorís. ¿Qué cantidad de equipos contrataron ustedes para realizar esto? ¿Y cuáles fueron esas condiciones? En ese momento teníamos unos 14 camiones. Hoy contamos con 18 camiones. Y ya se incorporan dos unidades nuevas más. Que yo, mi intención no era introducirla en este momento, porque el vertedero todavía está en mal estado. Pero dada la presión tan grande que hemos recibido en estos días, y el desastre que teníamos en el vertedero, tuvimos la necesidad de ya incorporarla. Y han sido una bendición, porque realmente un barrio tú lo hace en una hora, con un camión, con buenos equipos, pidiéndole a Dios y a las autoridades que continúen ese proceso de mejorar el camino al vertedero, porque eso es trascendental en la recogida hoy, y mañana, y siempre. Aclaraba el alcalde también que se iban a poner una especie de los itinerarios para que la gente supiera a qué hora y en qué lugar le iba a ser recogida la basura por su sector. Y eso podría colaborar mucho para que la gente, porque también podrían, como han estado pasando, improvisando, porque como había problemas con el acceso al camino, cuando no pasaban se acumulaban los despedicios. Entonces la gente entiende eso como una crisis. Entonces eso sería bueno que se aclara también si va a formar parte. Yo voy a recibir un par de llamaditas ahora, a Trinidad, a Eduardo. Pero mire, le voy a decir algo. Si ustedes, le voy a pasar las dos llamadas, yo soy un hombre que respeto mucho a los amigos. Si ustedes esperan que nuestro diálogo... Si ustedes esperan que nuestro diálogo concluya, porque sería bueno que fluyan las informaciones para que después ustedes hagan la pregunta. De todos modos, Eduardo, Hernández, dime, adelante. Y quédate ahí, Trinidad, que te paso ahora. Buenas noches. Es el toro. Yo quiero saber, ya usted mencionó algo ahí, de los días que vamos a pasar a recorrer, porque aquí tenemos... Nos pasan siete y ocho días aquí en el centro. Atrás de este reno, lo vamos a haber dicho, que duramos una semana, nueve días, diez días sin ver un camión de basura. Pregúntale específicamente qué sitio. ...de la carretera al vendedero, que por eso esa crisis de basura sanitaria a nivel de nuestra casa... Vamos a hacer lo siguiente. Eduardo, Eduardo, a ver si tú me escuchas. Él te pregunta que dónde específicamente es para el tener pendiente... No, 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 empezando el rincón. Y por eso es que el rincón se está ensuciando mucho, porque está tirando la basura al ver que Móvil Soluciones no está trabajando por esta zona. Muchas gracias. Bien, Eduardo, voy a decir algo. En defensa, no se me pongan brazos. Ustedes por ahí son medio asquerositos. Ustedes no pueden... La basura que se acumula, hay que ver de qué manera se resuelve eso. Ustedes tiranla ahí. Porque todos esos desperdicios que ustedes tiran ahí en el rincón, en ese pequeño puentecito que hay ahí, hay una cañada, es una basura que cuando llueve, ustedes la van a tener en las calles otra vez, que le va a tapar, al igual que usted agarrar la basura y tirarla en los hoyos de los drenajes. Cuando llueve, usted va a tener toda esa basura en su casa. Ahora le dejo a usted la respuesta. Así es, mira, Pitágora, nosotros regularmente... Perdón, Eric, vamos a pasar a Trinidad para que le respondan con paciencia a los demás y a hablar tranquilo. Dime, Trinidad, adelante. César, Trinidad. Saludos. Primero, agradecer que la llamaba y a mi amigo también. Sí, saludos. Para hacerle una pregunta a él. En mi comisión vigente de la Federación del Comité de Padre de Amigos de la Escuela del Distrito Casas y del Distrito de Resulta 27, estoy haciendo la pregunta. La mayoría de los centros escolares de nosotros están en respeto de basura de esta comisión en la cual están participando de manera personal de los estudiantes. ¿Cuál es el compromiso que tiene usted como una institución por los centros escolares? Gracias, Eric. Saludos. Dice él que si... Aunque él ya lo aclaró que si había algún tipo de compromiso de recogida de expedicios sólidos con los centros escolares a la hora de las escuelas públicas en las que se está acumulando los barrios también en la basura. Última preguntita. Dígame usted, buenas noches. Digo, última preguntita por ahora porque afuera estamos comenzando. Sí, dígame. ¿Y está, Juan? Sí. Y buenas noches. al señor. Saludos, buenas noches. Sí. Yo quiero que te cojan la basura puntual porque por donde dicen que son gente educada y gente que tiene que clase. A mí, cuando yo pongo mi zafacón de basura que es grande, me lo llenan de basura a los otros. Y entonces, me alman un vertedero en el frente de mi casa y la ve yo está limpia y yo estoy peleando por ellos. Porque también nosotros, somos unos sucios que si falla un día, venimos y tiramos todo eso para la calle y no saben que eso afecta a Pitágora. Todos los registros de la ciudad y tapa la ciudad de Pitágora y tapa todos los registros que están en Pitágora en todos los sitios, en todas las urbanizaciones. Entonces, eso es Pitágora. También a la gente hay que como que educarle, hacerle anuncios, campañas, o por hojitas chiquitas para que aprendan a no tirarle al otro a la basura y a no ser asqueroso. Donde ponen una funda, lo que hacen lo demás, si es mi funda, lo que hacen es que se la llenan a uno y se la tiran a uno de noche y escondido. Y si uno tiene un solacito limpio, le tira los perros, los gatos, todas las querosidades, los pampes, se los tiran a uno pensando en que el otro se joda y nada más para hacer ellos que tenemos una cultura pobre de limpieza que en Pitágora también. Pues yo estoy salto de esta gente y yo creo que en Pitágoras que si vuelven a hacerme eso y yo voy a poner un machete No, no, déjelo así. No, 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 porque después se querella en contra de usted. Yo, por ejemplo, ayer, antes de ayer, sorprendí a un vecino y le dije, vecino, no puede ser así, asqueroso. Está aprovechando que está lloviendo y agarra la barrica y está tirando de su barrica en el contempo que el agua se lo va a llevar y esa basura que usted está tirando ahí delante me va a caer en el frente de la casa mía. Y yo le dije, vamos entonces ahora entre los dos ya que usted tiró la suya y la mía, vamos a recogerla. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora sí, le escuchamos. Ok, vámonos por parte. El Rincón del Abono es uno de los sitios que siempre causa como un callito porque es un inconveniente entrar porque regularmente tiene que entrar derriberse el camión. Pero regularmente nosotros el centro de la ciudad lo hacemos diaria. Diaria. Por ejemplo, yo estuve hoy en Puerto Plata visitando y tuvimos una invitación del alcalde donde nos mostró a nosotros que ellos recogen el centro de la ciudad tres veces a la semana. Y nadie se atreve porque hay un régimen de consecuencias donde ha habido personas que han pasado hasta tres meses en cárcel por haber violado la ley de residuos sólidos. Entonces, lo primero, las ciudades más limpias del mundo son las que tienen más altos régimen de consecuencias. Aquí no hay ningún régimen de consecuencias. Usted puede, yo mismo he encontrado personas tirando basura desaprensivo con el camión adelante y lo que me dicen es en un tono amenazante a lo que tú quieras porque no hay ningún régimen de consecuencias y nosotros Movil Soluciones no tiene autoridad sobre nadie de fiscalizarlo. ahora yo me he parado en negocio, aquí hay negocio que si el alcalde y yo andábamos juntos y nos paramos en una surtidora que está ahí en la PAPI Olivier con Colón y nosotros le encontramos tirando residuos sólidos en la calle. Yo presenté un reportaje y pasé el momento y lo cachamos en el momento en que estaban recogiendo en una barrica y después que recogían la barrica la tiraban en la calle y se llevaban la barrica. Entonces nosotros estamos luchando contra un pueblo que no tiene orden pero sin embargo vámonos a otro punto ¿Tú has oído? Pero ahí en eso que usted habla es bueno decir lo siguiente alcalde una pequeña idea existe una ley de precios pero hay una ley orgánica municipal y existen sanciones que van desde multa y salarios mínimos hasta prisión y usted tiene y puede aplicar ese mecanismo porque una vez que una persona que se encuentre así usted lo someta y usted le ponga una multa y lo detenga eso va a sentar un precedente y va a hacer que otro lo respete Pero lo triste del caso es que la gestión pasada no lo hacían Entonces tú dices ah pero bueno acá entonces en esta si lo quieren hacer pero no solamente eso en la calle San Francisco nosotros recogemos negocios donde sacan prácticamente un camión completo de cajas sin ningún tipo de aviso la tiran en el medio de la calle y cierran su negocio eso hay que penalizarlo Estoy de acuerdo Yo te puedo mostrar las imágenes que las tengo todas yo si tú quieres te hago una carpeta y tú la puedes ir pasando una por una Pero claro que sí Para que tú veas cada una de las situaciones que nosotros pasamos pero como te decía ahorita yo quiero que cada uno de tus televidentes de barrio San Martín te llamen a ver si hay alguna queja Oye que barrio te puse un barrio donde aquí la gente lo tiene marginado y es uno de los barrios más decentes Y más limpio el día que corresponde la recogida en ese barrio te encuentras toda la basura afuera Ahora no deje de pasar Ese día yo hasta en mi camioneta voy y le recojo si no puedo porque es un barrio que cumple y hay que cumplirle El barrio Santa Ana es otro barrio que hay que aplaudirlo El barrio La Javiela también hay que aplaudirlo que hoy corresponde la recogida Esa gente saca su basura el día que corresponde y no hay ningún problema Usted va mañana y no encuentra basura en La Javiela Entonces son de las cosas pero en la calle Colón usted cruza en la noche todos los días y todos los días en la mañana ya usted encuentra funditas de ese tamaño pequeñas porque la gente no quiere tener una funda Tenga su residuo hasta la noche que es lo único que se le ha pedido Todas las noches el centro de la ciudad se interviene Todas las noches menos el domingo en la noche que es el único día que le damos Y usted todas las noches recoja en el centro ¿De qué hora a qué hora? ¿De qué hora? Nosotros empezamos de las 6 de la tarde en adelante hasta las 12 de la noche 1 de la mañana Eso se hace El centro Ese es un horario importante porque no se produce cúmulos ni tapones y a esa hora no hay congestión Pero con la esperanza de que en la mañana no saquen los residuos sólidos pero no vale de nada porque no hay un régimen Es lo que yo digo pero si usted se negocio que se adelante en la mañana Ah, usted lo tiene una parte del ayuntamiento que es la que parte fiscalizadora y que es co-responsable por el contrato Usted le asignan por las responsabilidades para las escuelas de fiscalización atiende al ayuntamiento Usted hace así Mire señor una carta a partir de ahora el ayuntamiento le notifica a ustedes que en el centro de la ciudad se recoge los desperdicios sólidos en la noche no lo pueden sacar en la mañana el que lo saque en la mañana será multado y usted verá que eso va a cambiar Y nos ayuda a nosotros y podemos hacer cada uno de nosotros nuestro trabajo mejor Para que la ciudad esté limpia Y la ciudad se va a mantener pero tiene que haber un régimen de consecuencias obligatorias Nosotros no podemos luchar contra una población desorganizada y que haga lo que quiera ¿Qué hemos tenido en estos días? No vengo aquí a justificar Pero lo que hemos tenido en estos días es un desastre en el camino del vertedero Nosotros cuando en el 2017 tomamos la decisión de intervenir ese camino por cuenta propia y gastamos más de 12 millones de pesos Ahí están las empresas de aquí de San Francisco que nos dieron servicio Pero lo grande es que gastan 12 millones de pesos y como no es una solución definitiva vuelve el problema Correcto Pero nosotros con la esperanza de gestiones de instituciones anteriores como lo era Dominicana Limpia que nos ofreció a nosotros personalmente que el camino se iba a intervenir nosotros hicimos el convenio para hacerlo porque los camiones no podían entrar teníamos esta misma situación Lo hicimos Ahora nuevamente 4 o 3 años después el camino vuelve y se deteriora y no podemos hacerlo nuevamente porque no podemos la empresa no tiene unos beneficios que justifiquen una inversión de esa magnitud Ahora gracias a Dios y a la intervención de todas las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís especialmente el alcalde se ha preocupado porque entendió que esa es la problemática más grande porque de sus 4 unidades las 4 se le dañaron en una realidad o sea un 100% de sus unidades se le dañan y se ven la necesidad de rentar equipos que está muy bien de su parte No, a nosotros se nos dañan a diario y las reparamos a diario porque yo tuve que mandar un equipo de Santo Domingo de mecánico extra para trabajar en esta operación en estos momentos meter camiones nuevos que no estaban supuestos a entrar a ese vertedero yo le entré sin autorización por encima de todo el mundo para darle una pronta respuesta a nuestro pueblo porque a mí mismo yo no no tenemos vida nosotros en estos días y queremos cumplir a la población que es a eso que nosotros vinimos Muy bien hay otra parte que sería interesante buenas noches Sí, buenas noches Pitágoras Jacobo de Cuesta Blanca Pedro Jacobo dirigente de Cuesta Blanca y Pedro quiero pedirle disculpas a usted por la invitación que nos hicieron con el general la presencia allá me enteré un poquito tarde me enteré a eso de las 4 y por eso no pude acompañarle en la reunión allá pero para la próxima estaremos yo soy muy responsable cuando el pueblo me acoge a mí como su interlocutor y sobre todo a ustedes a raíz del proceso volgario pero haz tu pregunta adelante Pedro yo soy muy responsable yo soy muy responsable yo digo por ahorita que he salido este reunión puede ser bastante ángel fíjense bien con lo que está hablando de la cuestión de la basura es muy importante que a las inspecciones que andan de recoger la basura nos advierten a que cuando van a recoger la basura que el regreso es que no lo leen en la calle porque yo tengo yo no puedo enviar de hobby un video en un posto donde ellos dejaron el regreso pero no me gusta seis años no entiendes que este médico es chile no ha tenido para que ellos lo adiestren y lo ayuden a eso no pero Pedro oye esto Pedro es bueno que tú me envíes el video porque ellos cumplen ellos son muy estrictos la compañía Movil Soluciones que dirige que ahora está dirigiendo que pertenece a la familia con el manejo de sus empleados entonces sería bueno que tú me lo envíes porque una persona que actúe de manera negligente ellos tienen los mecanismos para hacer los correctivos con esa persona y si esa persona pues no se somete pues tú sabes que van a prescindir de él entonces es interesante saber de dónde fue eso y cómo se produjo si otra cosa otra parte fíjense bien es voluntad política que no ha también que le cuesta al gobierno el TVM y esa BPD él pudiera hacerlo y apartar de eso que eso para el gobierno es una simple caballada entonces para algo tan importante y de salud que esa parte yo me parece que las autoridades tienen que hacer adhesión en tanto que no le torna el síndico desde que aparte de eso los preparen y los acuerdan terminó el relajo y es decir le tiran materiales vuelven lo mismo vuelven de donde vuelven lo mismo eso es que hay que hacer prepararlo y afastarlo eso es lo que yo me parece y aquí a autoridades que pongan esa adhesión por gobierno gracias muy bien yo lo que haría como gobernador alcalde a mi amigo Olmedo Cava y a la demás autoridad de este pueblo yo me le mudo allá al presidente mire presidente tenemos una tenemos una urgencia con el asunto y no está afectando y no está afectando no solamente a la sociedad porque también le afecta políticamente porque la gestión que se va a evaluar en las movisoluciones es la gestión del PRM en Siquiones de las Rosas hay que estar claro en eso me le mudo allá y le digo hay que resolver ese problema eso es una idea que yo le doy tengo dos quejitas antes de que no quiero que se me escape yo soy testigo de eso porque le caí atrás una vez al joven que vive en la Brugal en la calle Perla en la esquina Guillermo Padilla y le caigo atrás le digo joven miren ustedes no pueden ustedes tienen que programarse para ustedes recoger cuando están en los camiones compactadores y no venir porque me hacen más daño cuando me recogen los desperdicios y en el frente de mi casa me compactan la basura pues ahora ahora me lo hacen de maldad después que yo me paré y lo paré y le dije mira no me me exprime la basura y me compactan y me dejan eso ahí entonces te tengo esa quejita para ver de que manera se cubre en la Brugal así es no te preocupes que yo se cual es ese chofer yo le voy a llamar la atención y a cada uno de ellos porque no es que no hay fallo son pero es bueno que ustedes lo sepan y que exista un mecanismo como este que lo ve tanta gente para que ustedes se enteren yo voy a coger mi libretita ya que tengo su número y se la voy a hacer llegar porque yo creo que en la medida que todos mejoramos para que el servicio se cumpla es mucho mejor mira Pitágoras ese teléfono está abierto a las 24 horas aquí hay gente dirigente de toda parte de todos los barrios que me llaman a mí a todas horas cuando tienen un inconveniente y saben que yo siempre estoy disponible porque en el momento que tú asumes este puesto que han confiado en mí es para yo responder dignamente a cada una de las personas que confían en nosotros buenas noches dígame usted ahora si su preguntita dígame buenas buenas o su queja dígame yo quiero decirle al amigo yo no sé si es el dueño o el director de esa empresa pero hay tres cosas importantes cuando ellos van corriendo se les impuesta el saco tirado la libertad yo lo he visto lo he mandado a parar y ha caído atrás y le dijo me sé lo que me dicen métalo usted en la hueva suya me dicen en qué parte de la libertad en la libertad lo hacen cada rato pero Gustavo a ver si tú me puedes escuchar es bueno que tú le digas específicamente en qué parte de la libertad tú has visto eso yo he ido bajando después de la luz pero como que va para la bomba y en la parte de la ribera yo soy abogado y me gusta hablar con prueba cuando tú veas eso grábamelo envíamelo que yo solo envío a él y tú verás cómo eso se resuelve déjame decirte dos cosas más importantes emprimen el camión donde hay más gente entonces eso eso está dañando dañando el medio ambiente esto es otra cosa le gustan hacer los tapones a una hora pico eso no se puede porque eso está prohibido entonces uno ya está alto de esa manera y uno discute con ellos y se lo dice no lo hagan y siguen y siguen entonces otra cosa cuando la están recogiendo la basura también en la parte céntrica porque yo trabajo en la parte céntrica se llevan una parte y dejan la otra porque yo falta porque yo falta de pronto eso sí no sirve porque yo creo que eso no tiene una solución así digo yo muy bien Gustavo Polanco gracias por tu llamada dígame usted hola sí buena noche dígame dama la calle tercera quina segunda cuarta del ensanche olimpio el ensanche que nadie conoce y he olvidado por el pueblo y todos los gobiernos que vienen y vienen ahora están haciendo una cosita vamos a ver si la si la faltan vi que no sé me hacen lo mismo frente a la casa la tercera quina segunda que me exprimen el camión ay óyeme y eso es un desastre que no hay que este que eso lo hacen todos los choceres que pasan por aquel ese camión que pasa a los huevos creo que y una de basura que no tiene madre ya tu sabes ahí está muchas gracias dama mira pitágora el caso de los lisiviados que en un momento dado lamentablemente a una casa le va a tocar en el frente porque la parte de atrás solamente coge una cantidad lamentablemente en mi caso me ha tocado a mi también de que lo hagan frente a mi casa y no es agradable en ninguno de los momentos entonces esos camiones a través del tiempo van teniendo fisuras donde lamentablemente cuando la basura se comprime bota ese lisiviado pero no solamente eso a veces nosotros como almacenamos nuestros residuos sólidos influye mucho si tenemos barricas y las barricas quedan abiertas y llueve toda esa agua va junto con la basura al camión entonces son de las cosas que vienen como consecuencia o sea que sería bueno educar a la población para que pongan su basura donde no se le contamine o sea con barricas y sus tapas eso sería lo más ideal para evitar que eso pasara menos porque en un momento dado la basura dominicana regularmente es muy húmeda porque viene toda mezclada ¿qué cantidad de basura diaria aproximadamente ustedes recuerden? nosotros recuerdo entre 300 y 350 toneladas diarias que es lo que la gente no comprende aquí cuando la basura hace picos en los días feriados como los días de la madre día navidad se nos sube un pico de hasta 400 toneladas por eso hacemos un promedio porque la cantidad de basura que aquí se produce es mucha y los barrios son bien grandes un ejemplo Viste Valle es uno de los barrios más grandes es el barrio más grande que hay en San Francisco Macorí y nosotros lo abarcamos completamente hay partes donde tenemos dificultades como lo que es Mamatingó que todo el mundo sabe lo que es Santa Luisa esa zona donde hemos tenido problemas por el acceso al camino y que han planteado ustedes para ir resolviendo esas dificultades que se le han presentado y hay una pregunta interesante que me enteré con lo que decía Siquio y tenía cierta lógica porque pudiera ser que esas condiciones variaran a que tiempo se hizo el contrato como soluciones y si ese contrato prevía algunos tipos de ajustes por indexación inflación o si ustedes todavía tienen márgenes de ganancia porque cuando ustedes hicieron por ejemplo el contrato el dólar estaba al 37 39 por 1 y hasta el 56 por 1 entonces le explicaba una parte ahí que yo no entendía que sería bueno explicárselo al pueblo si tú quieres te lo explico ahora mismo después de llamar buenas noches buenas noches en este espacio eso es respetuoso lo ve tanta gente del pueblo que siempre están ellos primero claro dígame sí pitágara sí mire yo quisiera que usted lo explique bájate bájate el volumen del televisor hermano para yo poder aprovechar tu llamada y escucharte bien sí por favor le explique al señor que como esos muchachos trabajan atrás de los camiones en qué sector tú vives en los piantines en los piantines ellos no se paran en una casa en los piantines el camión no se para ni un segundo y si usted se le cuida si usted no está pendiente cuando el camión sale a botar basura le dejan en la basura con todo muy bien gracias a usted por llamarnos de los piantines primeramente te contesto tu pregunta que el contrato prevé un ajuste económico todos los años nosotros no hemos recibido nunca un ajuste económico aún con la variación de la tasa del dólar que habla claramente de que si varía la tasa del dólar y la densidad poblacional un ejemplo todas esas urbanizaciones lo que es la ceja han abierto proyectos y todos se llenan de un día para otro nada de eso estaba construido hace cuatro años son de las cosas que prevé el contrato que nosotros necesitamos reunirnos y reajustar quizás este no sea el momento por la crisis que hemos estado pasando en estos momentos pero yo tenía una idea correcta de eso claro entonces desde que esto pase y de que se estabilice todo y de que otra vez la ciudad esté como siempre debió de estar entonces si tendremos que sentarnos porque en Santo Domingo el costo de la recogida de basura anda en 38 dólares por tonelada y aquí lo están haciendo por cuantos nosotros lo hacemos por 11 dólares o sea que yo estaba viendo incluso algunas licitaciones que el alcalde me mostró de compañías que expresaron que el servicio al mínimo bueno que la población lo sepa lo quiero decir y fíjense que yo ni siquiera tenía el placer de conocer de manera personal a Eric Grise pero quise hacer la invitación pero me gusta investigar y estaba viendo que las tres compañías que él consultó decían que la que se lo hacía más barato el mismo servicio que ustedes ofrecen se lo ofrecía por 9 millones 500 mil y no menos de ahí o sea que estaría hablando que ustedes tenían que producir también algún tipo de de indexación en ese sentido para que ambas partes aceptan y ver si el ayuntamiento pues está en la disponibilidad de pagarlo pero vamos a seguir con el tema de basura dime Juan Pablo Estrella de la Peña nos llama dime buenas noches y saludo a la visita que usted tiene ahí muchas gracias igualmente él es Juan Pablo Estrella yo soy reportero de Pitágora hola Juan Pablo a él lo mandamos a hacer un reportaje del vertedero para que se vean la realidad como estaban quedados y aquí la gente se enteró de esa crisis que había claro que bueno producto de ese reporte es que se va a reparar la calle gracias nosotros continuamos de ahí en adelante haciendo varios reportajes incluso subimos a la parte alta cuando hicieron el lanzaron la basura a la calle pudimos notar varias cosas por ejemplo y es una recomendación humilde de mi parte que por ejemplo quizás los camioneros y los motores tienen su supervisor pero simplemente de iniciar la ruta no de seguimiento del trabajo ¿por qué? porque por ejemplo eso que usted dice de planificación está muy bien pero ¿qué hacemos con algunos sectores que no están planificados con ningún día de la semana? que le pasan siete y diez días como el caso de la parte alta cuando hicimos el reportaje y la semana pasada le hicimos uno creo que se llama ese sector ahí Mirabelo San Vicente esos sectores duran siete y diez días sin que le pase la basura o sea ellos no tienen planificación de ruta o si la tienen no se supervisa para que le den el seguimiento y ellos no conocen en qué día que se oriente ese tema Juan Pablo muchas gracias Juan Pablo gracias por tu ayuda en ese reportaje tan importante pero no es así solamente Pitágoras lo que pasa es que cuando tuvimos esta crisis en este momento hubieron sectores que se sacrificaron un poco más los camiones pequeños los camiones pequeños que son los que van a esa zona son los camiones que más sufren porque el vertedero se hacen unas canaletas donde solamente los camiones grandes el camión bajito como es más pequeño viene rozando y no puede por eso que esos sectores donde necesitaban los camiones pequeños fueron los más sacrificados algunos sectores nunca se dieron cuenta de que hubo una crisis porque eran camiones grandes los que podían entrar y no le faltó el servicio y no le faltó el servicio entonces lamentablemente esa es consecuencia todo ese atraso pero ellos si saben que día le corresponde porque los atrasos han venido desde que empezaron las lluvias realmente el camino empezó con un deterioro desde el año 19, 20 más o menos empezó el deterioro pero ahora fue cuando empezaron las lluvias que colapsó prácticamente si ustedes quieren yo con mucho gusto les sirvo de vamos a decirle de vocero de manera honorífica es bueno que esos horarios los retomemos inmediatamente y cuando se retomen usted me dé ese itinerario para nosotros dárselo a conocer aquí al pueblo y así hacemos una colaboración con la población para que esté pendiente qué día le toca y cuándo y así se evita el cúmulo innecesario de periciosos yo tengo otra llamadita buenas noches me ofrezco de manera gracias Pitagor si buenas noches dígame le escucho adelante ¿de dónde me habla? de San Martín de San Martín muy bien gracias a Dios excelente gracias a Dios tú sabes que la agua está empezando ahora y lo que tenemos en Guafrica siempre le damos hoyo a la barrica no se acumula agua en la barrica porque si la ponemos en un piche es toda agua se la llevan a los espiteros pero no me habla que se acumula agua en la barrica dice 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 gracias de San Martín de Porres que quizás no tiene manera de que se evite porque hay agua y dice cuando la ponen con la tapa los piperos se la roban es un problema es una cosa espectacular es muy difícil en otro aspecto licenciado Eric Grisel sería interesante saber también el contrato porque hay algunas modalidades que la gente no conoce por qué tiempo se hizo la responsabilidad de las demás que ustedes tienen porque hay una parte que quizás se ha olvidado se retomó en algún momento diciendo que parte de usted haber ganado la licitación se debía a que había un compromiso también por la transformación del río Jaya ¿qué siento ahí de eso? ¿cómo ir ahí al compromiso? ¿y si esa parte pues está pendiente de cumplir? Bueno, realmente en el contrato no está ninguna parte donde hable del río Jaya ¿y de dónde viene esa...? Bueno, eso fue una motivación de quien estaba que era José Ramón Díaz una persona muy y se involucró bastante con el río Jaya y fue una de su de su campaña trató de que de mejorar el río Jaya pero si nosotros tenemos una planta de transformación de residuos sólidos que eso sí viene en camino y es uno de nuestros planes para que ahí definitivamente se acabe lo que es el problema de residuos sólidos de la región completa O sea, estaríamos hablando ya de un proceso de reciclar la basura pero completamente de completamente mira, Pitágoras cuando nosotros incursionamos en algo es porque queremos hacerlo bien si nosotros no lo hemos hecho como la población espera es porque hay dificultades que se nos escapan de la mano a nosotros pero tú como bien conoces nuestra familia siempre hemos tratado de dar lo mejor y de ser responsables con lo que hacemos pero cuando hay una situación como la que no ha pasado con este camino al vertedero se nos tranque el juego pero nosotros tenemos la intención inclusive hay una planta comprada prácticamente esa es una noticia muy importante la estoy dando aquí la primicia porque se instalaría en la región donde ahí todos los desechos sólidos de la zona entera irían ahí esa es nuestra intención y lo importante es comenzar a educar a la gente para que clasifique la basura para que los alimentos lo echen en un lugar para que los plásticos lo echen en otro los cristales en otro eso sería importante porque eso colaboraría de esta provincia que produce imagínese usted me acaba de decir entre 250 a 300 toneladas diarias pero son plantas que trabajan sobre las 500 toneladas entonces por eso es que no es tan fácil el engranaje no es tan fácil pero estamos trabajando para eso y esperemos que en unos años cuando ya la cosa cambie esto sea cuestión del pasado recuerdos malos recuerdos de malos recuerdos incluso a partir de ahí sería muy rentable el negocio porque esperemos en Dios que en un momento llegue la rentabilidad porque mientras tanto tenemos cuatro años en rojo en rojo en rojo completamente perdiendo la gente entiende que no la gente no por eso aquí el alcalde dijo ahí sentadito calladito mira no me hablen de la crisis que se me armaría si me van los riseros vamos a ver cómo arreglamos eso bueno pues pónganse de acuerdo bueno lo primero es que a cada ustedes como periodistas yo puedo darle el nombre de 10 o 20 compañías que hacen este trabajo que nosotros hacemos y te garantizo que no vendría ninguna a San Francisco porque los números que nosotros tenemos yo me reuní con personas y me dijeron ustedes tienen el contrato más barato a nivel nacional ustedes están dañando el negocio como me dijeron a ustedes suban eso porque después entonces el negocio lo vendemos barato en Santo Domingo cuesta 38 dólares y nadie maneja el vertedero el vertedero de Duquesa hay que pagarle 3 dólares por tonelada para recibir los residuos y todas las crisis que ha generado y nosotros manejamos también el vertedero por los mismos 11 dólares o sea nosotros cobramos 9 dólares por la recogida de basura que son cosas que nadie lo sabía porque por eso yo quería que hablásemos del contrato y que estableciésemos este diálogo frucal para que la gente pues escuchara porque muchas veces tú sabes que hay nebulosas interesadas y yo simplemente quería que se aclarara todo con la mayor transparencia para ver de qué manera juntos podemos tener una ciudad limpia porque en la medida que ustedes hacen el trabajo nosotros nos beneficiamos así es y lo que es la intención más grande es que el alcalde nos siga ayudando con lo que es lo que estuvimos hablando de los policías municipales que lo necesitamos para imponer lo que son multas cuando la cosa se organiza un ejemplo nosotros aquí nadie se pone un cinturón de seguridad tú lo sabes yo lo sé hasta que vinieron las multas eso es verdad entonces aquí aprendemos el dominicano aprende con el bochillo establecimiento comercial que me haga un vertedero en el frente establecimiento que no cumpla con reglamento establecimiento que va multado se le da una cartita primero notificación graciosa y multado y eso es así buenas noches y estamos colaborando porque los que tienen grandes beneficios también deben comportarse y reciprocidad con los beneficios buenas noches Eduardo Durán adelante buenas noches ¿cómo está usted? muy bien un momentito te paso ahora que tengo una llamada para decirle a usted y al caballero que está ahí saludo buenas noches el caballero que está ahí se llama Eris Risse que es el encargado saludo buenas noches porque no lo sé me expresé de esa manera si no te preocupes si ellos podrían como cambiar esos camiones porque esos camiones ya están muy viejos como que ya no no tienen utilidad ahí está él te va a responder ahora tú no pinta muy bonito y fácil ahí le respondo inmediatamente claro que sí miren la intención de nosotros más que de cualquiera es cambiar esas unidades lo que pasa es que el camino al vertedero como esté en ese estado no queremos comprar una flotilla nueva o sea hacer una inversión hasta que eso no se resuelva hasta que eso no se resuelva inmediatamente nosotros cambiamos empezamos a mejorar la flotilla inmediatamente porque para nosotros es más problemático tener una flotilla vieja que tener equipos modernos pero lamentablemente el alcalde don Siquio recibió una unidad nueva que se la ganó con Dominicana Limpia el alcalde anterior y esa unidad no duró un año funcionando si el camino la destruyó entonces si nosotros compramos 20 camiones nuevos de los 20 camiones a los 6 meses ya quedarían 15 en mal estado entonces lo que estamos luchando con esto con un costo de mantenimiento alto pero esperando ya la intervención definitiva que como está porque recibimos equipo ya ya obras públicas está aquí vino con nosotros estuvimos viendo una mina en Naranjo Dulce que lamentablemente la comunidad no permitió explotarla pero vi que se opusieron vi que se opusieron así mismo pero nosotros tenemos vamos a seguir buscando minas que en Platanal hay una que nos interesa y estamos ayudándole en todo lo que podemos porque definitivamente es una realidad de que lo vamos a intervenir iniciar el ruto porque se fue el internet porque hay gente que se comunica por whatsapp eso es fundamental bueno tengo aquí varias preguntitas por whatsapp voy a cumplirla ahora brevemente porque me gusta dar respuesta respuesta a todo a la gente que nos sigue y este diálogo era necesario yo creo que debe ser uno de más que debemos tener de manera permanente no 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 cuando usted quiera yo estoy a sus órdenes me dice José Abreo Pitágora vivo cerca del tanque y por aquí la la recogida de la basura a veces inconsistente pasan en ocasiones una vez a la semana en ocasiones dos para que nos tengan pendiente del tanque dice el del tanque eso es cuando usted sube ya por la gastón fernando del ligne por donde suben los choferes al final ah si lo vamos a poner en cuenta porque no es que no tenemos deficiencia en algunos puntos y debemos mejorarla y cada una de esas quejas nos llegan a nosotros muy bien aquí tengo entonces a José Ramón Rodríguez dice José Ramón Rodríguez yo vivo Pitágora en una zona rural en Guisa no es muy efectivo la recogida de basura por esta zona Guisa se va a los sábados allá a lo que es Honduras porque nosotros llegamos hasta Honduras recogiendo los residuos sólidos y llegamos hasta Tabalero por este lado también ah perfecto entonces ahora me voy con el otro celular para concluir esta parte y pues venir con un con un mensaje final de una compañía que bueno pues ya ustedes han escuchado los esfuerzos que ellos están haciendo y que nos conviene a todos que bueno aquí muy bien ah bueno aquí me envía Pedro Jacobo me dice que que muchas veces ellos recogen y dejan así en esta vamos a poner en estas condiciones como que recogen y dejan basura entonces eso sería interesante que que lo tengan pendiente a la hora a veces en los envases donde la ponen a nosotros nos damos si las fundas se rompen si los perros las rompen si las fundas son frágiles debemos de de ayudarnos un poco en eso porque a veces los muchachos con tanta presión que han tenido en estos días no se detienen a recoger esa basurita que que regularmente ornato con su aseo de barrido de aseo y contiene lo resuelve eh dice aquí Damar y Enrique el mercado es un dolor de cabeza antes había contenedores y ahora están improvisando vertederos que van a hacer con el mercado mira el mercado tiene una una peculiaridad no tiene ni siquiera un depósito de residuos sólidos en ninguna parte del mundo un camión tiene que permanecer 24 horas parado para que los 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 trabajadores del mercado vayan y depositen los residuos al camión prendido se pasa la mañana entera hasta las 2 de la tarde el camión hay se solicitó que se hiciera un depósito de residuos sólidos en el mercado que enfunde en la basura y nosotros cruzamos dos veces al día y en la noche también nos comprometemos pero yo tengo que estacionar un camión el día entero para que ellos puedan recoger los residuos y depositarlo en el camión eso no tiene sentido pero esperamos que en la remodelación que viene un momentito mi amor no te desespero vamos a acabar de escuchar que en los días en la remodelación que supuestamente viene yo seré de los primeros que estaré ahí ubicando primeramente un sitio donde ubicar un contenedor para que el mercado permanezca limpio y ustedes puedan recoger en un sitio específico porque los que los que manejan pollo agarran los mondongos las cabezas eso es un desastre y los tiran ahí eso es un desastre la gente que tiene fruta ahí los mercaderos tiran los residuos sólidos sueltos en el suelo no, no eso es imposible de manera que antes nos perjudica la salud y nos genera un vertedero en el centro de la ciudad buenas noches si, otra vez oye me estoy viendo el programa complejo y me da señora también a esos barrenderos a esos recoge basura a esa gente agarrando la basura con la mano los pies los zapatitos rotos cómprenle un equipo que eso es eso es necesidad eso es vital para esos recogedores de basura a ganar por eso por eso es infelice que está necesitado y nos ponen también al peligro oye eso da pena esa gente cogiendo esa basura con la mano los pies que eso es bufren todo eso ayuden a esa gente también que la mano se va a recoger la basura ayúdenle a la salud al pueblo y para todo el mundo motas y guantes protéganlo a esos pobres infelices adiós ¿cómo que los tiran hacia recoger todos los clientes que hay no, no, no hay que quitarlo también desde el medio ambiente eso no se puede esa es la guapa que llama aquí que me defiende dice ella que los trabajadores lo han visto sin guantes si eso es cierto nosotros regularmente le compramos los guantes pero lamentablemente ese tipo de personal sufrimos de que siempre o se le pierden o se lo roban y regularmente lo que hacemos es que se lo cobramos como un modo de que lo cuiden un poco mejor pero lamentablemente no valen semanalmente yo supongo él que cuando eso avance y cuando ya esté la parte de reciclaje yo supongo que ya habrá una manera de ponerle uniforme asignarle equipos más especiales para protegerlo más supongo yo nosotros queremos hacerlo todo eso pero mientras tanto no ha dado trabajo con esa parte y no solamente aquí yo estaba hoy como te decía en Puerto Plata y el mismo problema que yo tengo lo tienen también como un asunto de nivel de educación de la persona eso es lo que queremos mejorar el nivel de educación cuando ya estemos un poco más estable y tengamos la planta de reciclaje empezar con una educación con cada uno de ellos porque eso va más con la educación que con otra cosa bueno agradecemos entonces este interesante diálogo que hemos tenido yo creo que usted ha visto como es no es lo mismo en otro programa que en este el nivel de interacción que tenemos con el pueblo es algo asombroso por eso fue que yo accedí inmediatamente porque yo sé que buenas noches dígame caballero así no tú sabes porque él te acaba de explicar si tú pusiste el programa ahora te recomiendo que vaya y tú y lo veas él está hablando de una situación tú lo has escuchado no hay que repetirlo porque se han manejado con cierto nivel de seriedad y yo no puedo permitir que a ningún invitado primero venga a faltarme el respeto de algo que tú no conoces y segundo de este diálogo que hemos establecido que él ha hablado y ha tratado esa parte y ha dicho la inversión que ellos están dispuestos a hacer y que tienen todas las ganas de hacerlo como ellos lo han establecido para que tú vengas a hacer un comentario eso es frugal que no permito en este momento muchas gracias finalmente un mensaje para toda la gente que nos sigue viendo y los servicios que ustedes estarán ofreciendo que parece que habrá matrimonio por mucho tiempo ojalá y así sea y podamos reivindicar algunas situaciones que quizá la población entiende que no le ha ido muy bien pero nosotros nuestro compromiso será estar aquí firme y todos los días mejorando para darle un mejor servicio a cada uno de ustedes así es que nosotros nos ponemos a disposición ya tú sabes que cuando tenga los horarios háganoslo llegar no lo tenemos me lo puedes hacer llegar para yo colaborar para que la gente esté orientada y esto sirva como un canal de información porque yo creo que hemos recibido mucho del pueblo y algo debemos darle y nosotros estamos dispuestos a colaborar muchas gracias Pitágoras muy amable y a tu público también le agradecemos cada una de las inquietudes que tenían pues muchas gracias ustedes bien pues ustedes vieron estuvimos conversando con el licenciado del crisis y que bueno última llamadita no se podía quedar Pedro Cuello déjame no te me vayas déjame dejar esta personalidad que siempre pues nos sigue buenas noches dime Pedro buenas noches Pitágoras no y esto aquí el señor me da una satisfacción saber que ellos están tratando de resolver un problema porque la colina que no tenga en cuenta la colina primera y segunda etapa Villanueva la colina el baño el baño para la oiga arriba de basura abrazado de basura lo otro es un acuerdo con las autoridades que no iban a abrir siete frentes de trabajo y esta gente no ha quedado mal porque apenas han trabajado por los frentes nosotros tenían una reunión con usted hoy no sé qué pasó mira yo Pedro yo no le guardo nada a nadie yo hablé con el medocado para que se conversara con el representante del poder ejecutivo que estuvo aquí el señor de la cruz y no me dio respuesta entonces yo tomé la decisión de hablar con él vamos a ir a una comisión vamos a ir directamente a obras públicas a Santo Domingo al despacho de él ya yo conversé con él a nombre de los grupos y yo en la jipe italiana voy a llevar una parte porque yo me puse como intermediario yo soy un hombre serio de respeto los acuerdos y los compromisos que he hecho y el que nos falló lo vamos a decir y hasta el momento el director del intermedio caba no ha cumplido lo siento mucho mi querido amigo pero amor nos quita conocimiento finalmente fíjate como la actitud de la gente a medida que tiene la información va cambiando porque toda esta información que te ha dado hoy la gente no la conocía si buenas noches dígame se le cayó la llamadita gracias por tu visita yo espero que esta sea una de tantas más cuando tú quieras estaré por aquí muy amable y me he sentido muy bien en tu programa muchas gracias bueno señor director vamos a cumplir un compromiso de publicidad y luego de ello venimos con muchísimos más pues no se nos muevan de ahí estuvimos conversando de manera extensa ya ustedes saben que este diálogo será de manera permanente yo ya me declaré su relacionista honorífico a partir de hoy no se nos muevan de ahí vamos a ver en un momentito gracias